Y también en San Juan de Lurigancho, un hombre fue a votar y aprovechó para robarse la tapa de un baño, no puede ser eso. Mientras las personas estaban ocupadas, haciendo su cola, este sujeto se metió al baño y se quiso llevar la tapa de los servicios higiénicos. Esto sucedió en el colegio Los Álamos, ubicado en la avenida Canto Grande, y con una llave efectivamente habría intentado apoderarse de inclusive otros objetos, no era lo único. El intervenido fue identificado como José Antonio Rodríguez Salirrosas, él fue descubierto por un elector y detenido por la policía. Ahora, en teoría, bueno, es delito flagrante, es decir, sí se puede detener a una persona, sobre todo si lo están encontrando ahí con las cosas robadas.